Muy buenas a todos chavales, como veis, bienvenidos un día más a un nuevo reconstruyendo, reconstruyendo Atlético de Madrid sin el Cholo Simeone ¿Habrá vida en Atlético de Madrid después del Cholo Simeone? Pues en este reconstruyendo os voy a demostrar que sí Por cierto, si quieres las mejores camisetas para el año 2022-2023, ya las tienes en ProJersey Shop Son baratas, hacen envíos a todo el mundo, o sea, absolutamente a todo el mundo, el envío es súper rápido Y encima tienes la de tu equipo favorito o la de tu selección favorita Y más encima todavía tienes el código descuento vaina más para un 10% de descuento Y encima me ayudas a mí, que soy el creador, muchísimas gracias Y bueno, el entrenador elegido para sustituir al Cholo Simeone es Roger Esquim Un alemán que llega a la Liga Santander para aplicar su estilo, ahora mismo es al entrenador del Benfica Pero os puedo enseñar algunos datos que yo creo que pueden ser importantes En esta temporada 2022-2023, este entrenador lleva exactamente 16 partidos y 2,75 puntos por partido Lo cual significa que casi ha ganado todos, ¿vale? En Liga de Portugal lleva 9 encuentros y ha ganado 8 En la Champions lleva 3 encuentros y ha ganado 2 Lo cual le da, luego encima ha tenido que jugar la clasificación previa a la UEFA Champions League De 4 partidos ha ganado 4, con lo cual le da una media de 2,75 puntos No solo eso, sino que en la temporada anterior con el PSV e Eindhoven en 104 encuentros También tuvo una media de 2,16 puntos por partido Anteriormente en el BJ Gouan, 1,84 puntos por partido Y en el Bayern Leverkusen, 1,7 puntos por partido Anteriormente también entrenador del Salzburgo y demás Con lo cual, este entrenador va a dirigir al Atlético de Madrid Creo que es un fichaje que podría ser realista para el Atlético de Madrid Evidentemente, no creo que a día de hoy el Atlético de Madrid pueda fichar a un Jurgen Klopp Pueda fichar a algún otro tipo de entrenador O sea, no lo creo, evidentemente Pero sí que me parece algo que se pueda ajustar a la realidad El fichaje de este Roger Schimt Que no sé cómo se dice, digo Schimt Pero como puedo decir Schimt ¿Sabes? O sea, me da igual No sé cómo se dice Y ahí está siendo presentado con la camiseta rojiblanca Roger Schimt, ¿vale? Nuevo director técnico del Club Atlético de Madrid Socinónima Deportiva Ya sabes que yo soy del Atlético de Madrid Y tengo ahí controversia Porque a día de hoy, pues el Cholo Simeone Resultados buenos Podríamos decir que los consigue Bueno, entre comillas, ¿vale? Podríamos decir que sí Pero claro, es un equipo que de pasar a ganar la Liga A estar en la final de la Champions A estar en la final de la Champions dos veces Con jugadores de peor nivel Después de tener el equipo que tiene Que os lo voy a enseñar, ¿vale? Después de tener el equipo que ahora mismo tiene Pues yo creo que la gran mayoría de aficionados Consideramos que posiblemente La era del Cholo en este Atlético de Madrid Puede ser que haya terminado Evidentemente tiene que ser una salida del club excelente Porque, o sea, es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión Hay gente que me va a decir Nada más, no, el Cholo tiene que seguir Eso es opinable Es todo opinable Es todo opinión Así que dejadme ahí abajo en comentarios ¿Qué opináis del Cholo Simeone? Si eres de Atleti Si eres de Atleti, ¿qué opinas? Yo creo que ha llegado un momento En el que no sabe gestionar el club O sea, no sabe gestionar Ni el presidente, ni la directiva, ni nadie La situación en la que está ahora mismo El Atlético de Madrid No hay jugadores, por ejemplo Como el que vemos en pantalla Como Coque Que sí, que es capitán Pero no es un jugador Ni muchísimo menos Ahora mismo Al nivel de un Atlético de Madrid Creo que está teniendo muchos fallos Creo que en general Las alineaciones que estamos sacando Y los esquemas de juego Pues no son muy favorables ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Primeramente Es un poco caracterizar A este Atlético de Madrid Con este Roger Esquim Este hombre Sobre todo su formación principal Es la que he leído Que es la 4-3-3 Pero con tensión ¿Vale? O sea, con tensión Que tiene un MCD O sea, es decir Es la 4-3-3 defensiva Con lo cual tiene aquí un MCD Que perfectamente Podría ser Axel Witzel ¿Vale? Y luego Evidentemente Para mí de centrocapistas Tendrían que ser Marcos Llorente Y Rodrigo de Pol O incluso una variante ¿Vale? Que podría ser por ejemplo Aquí Marcos Llorente O Marcos Llorente Vamos a ver Marcos Llorente Meterlo aquí ¿Cómo? A ver si se puede bajar Hasta MD Vale Ahí está Por ejemplo Marcos Llorente Aquí en la banda derecha ¿Vale? Y Carrasco Para mí Pues que debería estar Aquí ¿Vale? Entonces vamos a jugar Con esta Es una 4-5-1 Más bien Pero bueno Simulando un poco Lo que tenemos ¿No? Para mí centrales Pues Savic Y evidentemente Reinildo Lateral izquierdo Condogbiap No sé qué hace Condogbiade central Pero a mí Yo que condogbiade central No lo entiendo tampoco Y es que En esta primera temporada No voy a tocar nada ¿Vale? O sea En esta primera temporada Voy a dejar las cosas Tal cual están Porque sí que es verdad Que no me atrevo tampoco A tocar mucho Muy probablemente En esta segunda temporada Pues haya bastantes jugadores Que se cabren Porque no jueguen Porque tal Porque pas cual Pero bueno Es un poquito Lo que yo creo Que puede ocurrir Es como hemos ajustado Un poquito la plantilla A ver Para mí son Jiménez y Savic La pareja de centrales ¿Vale? Adsel Witzel Evidentemente ha jugado Muchos años en Alemania Con lo cual Con Schimp Pues va a ser casi titular Estoy convencidísimo De que sería titular ¿Vale? Aquí en el centro del campo Vamos a meter A Tomás Lemar Porque sinceramente Creo que sí que Sí que puede ser Un centro Un centrocampista Importante ¿No? O incluso Mirar posibilidades Quiero ver Quiero ver Si pudiéramos poner Por ejemplo A Tomás Lemar De extremo O si pudiéramos poner A Marcos Llorente De extremo A ver cómo se podría hacer ¿No? Porque Correa de extremo No se va a poder poner Correa de extremo Derecho Claro No tiene un perfil ¿No? Correa de Bueno No estaría mal tampoco Ángel Correa de extremo derecho Un delantero centro ¿Vale? Porque bueno Tenemos también a Mateus Cuña ¿Vale? Hay muchos jugadores cedidos Como Sergio Camello Como Borja Garcés Tenemos por aquí a Mateus Cuña Que evidentemente Tiene que jugar ¿Vale? Hay cositas Hay cositas Hay cositas Hay jugadores que Que debemos tocar A ver Marcos Llorente A ver Marcos Llorente de extremo DMD sí DMCO DSD Bueno de extremo tampoco Tampoco eh Tampoco sale mal Marcos eh Tampoco sale mal Marcos Llorente Pero es que pienso que está Está desaprovechado ¿No? Ahí en la banda Aunque en la banda Es su mejor posición Y Lemar Vamos a ver Tomás Lemar DMD guay MI guay Extremo izquierdo Jugaba mucho en banda izquierda En el Mónaco eh Le podríamos volver ahí A banda izquierda Vamos a ver Voy a hacer todos los ajustes ¿Vale? Voy a cambiar a A este Nahuel Molina A lateral derecho Que yo creo que es una posición Un poquito más óptima Digamos para él Perdón Que lo he dicho Y no lo he cumplido Y va a hacer fichajes En cuanto a objetivos ¿No? Pues tenemos Que en dos temporadas Hace un jugador de la cantera Fichando en la primera Juego un 50% de los partidos Consigue 10 partidos sin perder En éxito continental Llega a la final de la Champions Lo cual lo veo muy difícil La verdad Lo veo muy complicado ¿Vale? Gana el título de liga Posición actual 2 Gana la copa Ok Bueno No me parecen No me parecen cosas Tampoco Irracionales Lo de ganar el título Y la copa Pues no sé yo Cómo lo vamos a hacer Pues lo vamos a dejar así Chavales Vamos a hacer los cambios Vamos a hacer ajustes Un poquito en la plantilla Y ahora os Os enseño A ver En el mercado de invierno Cómo va la cosa Y bueno Hemos hecho los Fichajes Entre comillas ¿Vale? Lo único que hemos hecho Ha sido ceder a este Francisco Barrios Ese MC que salía de Canterano Que hemos reconvertido A extremo izquierdo Ha subido 12 puntos de media No perdón 10 puntos de media Se ha puesto con 68 Y le hemos cedido Al Leeds United Porque tenía potencia Para destacar Entonces para intentar Aprovecharle ¿Vale? Hemos hecho algún que otro Cambio en la plantilla Y veis Cómo queda Vamos a ver Aquí a Chel Witzel Que es MCD Y evidentemente No creo que vaya a jugar mucho Así que vamos a poner A Joffrey Con dos vías Para mí el centro del campo Tiene que estar compuesto Por Rodrigo de Pol Y el señor Marcos Llorente Extremo derecho Ángel Correa Que le hemos reconvertido Ha subido un puntito de media Y Mateus Cuña En punta Luego Gianni Ferreira Carrasco Que le hemos reconvertido A este muy izquierdo Y como veis Pues ha subido también Un puntito de media Renildo Manda izquierda Molina Manda derecha Al cual A ver si podemos Subirle un poco ¿Vale? O sea me refiero a cambiarle A lateral derecho Que estoy esperando A que se pueda cambiar Y pues nada En cuanto se cambien En cuanto veamos Un poquito más Los avances Pues nos vemos Nos vemos ahora En el mercado de invierno Para ver que tal va este equipo Bueno pues ya estamos En el mercado de invierno En el mercado invernal ¿Vale? Así que os voy a enseñar Chicos En este... Bueno Vamos primeros ¿Eh? Ojito Ojito Vamos a ver en la Champions A ver como vamos En la Champions En Copa del Rey Esto es ronda preliminar Con lo cual eso no jugamos En Champions Nos hemos clasificado Como primeros Cosa que en la realidad No va a ocurrir ¿Vale? Cosa que en la realidad No va a ocurrir ¿Vale? Supongamos que Bueno Ha vuelto esto Es porque hemos cambiado Al Cholo Justo en el final Del mercado de transferibles Solo nos ha dado Para ceder un jugador O sea que más o menos Un poco realista Por así decirlo ¿Vale? Vale Este es el carrilero izquierdo Este es Lino Costa ¿Eh? Ojito El... El rellen de Diego Costa ¿Vale? Es el rellen de Diego Costa Es un SD ¿Eh? Es un SD Este tío Más claro Tú Más claro Que el agua ¿Eh? Pero bueno Se le puede ver como Como Que es zurdo Pues extremo derecho Extremo derecho Está claro Este Lino Costa Crack Top mundial Manuel Fernández Que le vamos a convertir A lateral izquierdo Porque nosotros jugamos Con laterales En este En esta 4-3-3 Defensiva Con pivote ¿Vale? Que yo creo que va a ser Una de las cuestiones ¿No? De cara a la temporada Que viene El firmar un pivote Yo diría ¿No? A mi Condor Vía Personalmente me gusta mucho ¿Eh? Pero claro Tened en cuenta Que Axel Witzel Tiene 33 años Y en el juego Baja muchísimo Es que tiene 29 de ritmo Es que va a ser El jugador más lento De la historia Ya veréis Como siga Bueno Ya hemos llegado Al final de la primera temporada Estoy ansioso Porque llega la siguiente Y ya podemos hacer fichajes Los fichajes que yo tengo aquí en mente Para Atlético de Madrid Cositas En fin Cosas bastante guapas ¿No? Vamos a ver Acabo de pegar una hostia en la mesa El Real Madrid Ha ganado la Liga ¿Vale? El Atlético de Madrid Ha quedado segundo Y el Barcelona tercero Yo como creo que va a quedar Este año la Liga Atlético de Madrid Tercero ¿Vale? Pero en plan Muchísima diferencia Entre Atlético de Madrid Y el Real Madrid Y el Barcelona Va a ganar la Liga El Barcelona ¿Vale? Es mi opinión Y el Atlético de Bilbao Va a dar la sorpresa Y va a quedar cuarto ¿Vale? Pero va a estar más pegado Con el Atlético de Madrid Y va a estar ahí Con los puntos Luego quinto Para mí va a ser el Valencia Creo que el Valencia Va a estar ahí también Creo que el Valencia Va a estar ahí también Más cositas Más cositas Salva del Rey Ha ganado el Betis Me alegro muchísimo Me encanta el Betis Mucho Betis Y hemos llegado A la final de la Champions En fase de grupos Pasábamos como primeros En octavo Nos íbamos a enfrentar Al Milan Ganábamos 3-1 en el global Luego En cuartos de final Al Tottenham Hotspur Nos ganábamos 4-2 En semifinales Al Leipzig Y en la final Nos enfrentamos Al París Sánchez Vienen chicos Así que Vamos a ver Omitimos Y jugamos el partido O sea no voy a jugarlo Vale Simplemente voy a hacer Una simulación Rápida La realidad es Que el PSG Y el City Para mí son A día de hoy Los dos equipos Que más preparados Están para ganar La Champions Ahora a nivel mental El Real Madrid Es brutal Pero a nivel Jugadores Plantilla Para mí Favoritos City Y PSG Simulación rápida Puede ser la primera Champions De la historia del Atlético de Madrid No Deja 3-1 Tío Pues nada A ver Razonándolo Si que el Atlético de Madrid Podría tener Plantilla Para llegar a semifinales Cuartos Yo creo que bien gestionada La plantilla Y con un once Claro Y unas ideas claras Sin cambiar todos los partidos De De alineaciones Y demás Creo que el Atlético de Madrid Si que podría Llegar a semifinales Jugar cuartos Etcétera Y hacer un buen papel Con un buen fútbol Pienso Vale Entonces yo creo que este hombre Es Kimid Pues nos puede venir Bastante, bastante bien Sin más dilación Nos vamos ya A la siguiente temporada Ya estamos en la segunda temporada Y ahora sí que vamos a meterle Mano A este Atlético De Madrid Cositas a tener en cuenta Que yo creo que deberíamos De fichar Vale Es que por ejemplo Eh Lateral izquierdo No hace falta No hace falta O sea A este hombre Le vamos a añadir Acedibles Vale Grevich Vamos a dejarle de momento 12 meses Vale A este Iturbe Por ejemplo Por le añadimos Acedibles también Y a este Ramos Por le añadimos Acedibles Porque no va a jugar Absolutamente Nada Vale Cositas Reinildo mandaba No sé si se le puede Reconvertir a Defensa Central Sí Dos semanas Pues igual nos viene mejor Reinildo de Central Vale Ya que Felipe 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 Se ha ido Efectivamente Felipe se ha ido Luego tenemos a este Manu Lama Luego contrato Este de Nahuel Molina Que sí que creo que Va a ser titular Ahora a lo mejor Lo que deberíamos hacer Es buscar un suplente De Nahuel Molina Javi Serrano Que es el único pivote Que tenemos a día de hoy Ya que Axel Witzel Si no me equivoco Se ha ido A Vitolo Yo le voy a añadir A Transferibles Samuel Lino Le vamos a reconvertir A Extremo Izquierdo Me parece que está haciendo Una temporada en el Valencia Y los valencianistas Me lo podríais decir por aquí Saúl Es que qué podremos decir De Saúl Es que depende De cómo haga esta temporada Macho Depende de cómo haga esta temporada Joffrey Condogbia No sé si a Joffrey Condogbia Le puedo poner como MCD Yo creo que el candidato Perfecto para salir Es Rodrigo Javier Depol Con todo lo que ha pasado Y demás La afición No está muy de por su parte A mí me encanta Depol La verdad Lo tengo que decir A mí me encanta Rodrigo Depol La verdad Pero bueno Si nos llegase alguna oferta Por él Pues podríamos barajarla Este Alberto Moreno Le vamos a añadir Acedibles A Rorro A Rorro Riquelme Le vamos a volver a añadir Acedibles A Víctor Mollejo Le vamos a volver a añadir Acedibles A Germán Valera Le añadimos otra vez Acedibles Con Barrios ya Yo creo que nos podemos quedar Yo creo que con el canterano Barrios Nos podemos quedar Janik Ferreira Carrasco Que ha subido una barbaridad Ha subido tres puntos de media Una sola temporada Luego tenemos por aquí Alino Costa Que a este tío Le voy a añadir Acedibles Vale Alino Costa Joao Félix Solicito de traspaso Enviada Y este era uno de los jugadores Que yo iba a vender Vale chicos Creo que Joao Félix Ni muchísimo menos Está cumpliendo Con las expectativas Es un jugador Que cuando sale Yo noto que tiene Un poco de desidia Que no aprovecha Los minutos que tiene Con lo cual No veo a Joao Félix A día de hoy En Atlético Madrid Que queréis que os diga O sea Esta supervivencia Me la he dejado Para la segunda temporada Pero es que yo no le veo Al igual que veo a Correa Que se sacrifica Que está ahí todos los partidos Que el tío tiene garra Que tiene enganche Que tiene cositas No veo para nada Joao Félix Con lo cual Solicito de traspaso Enviada Y le vamos a vender Señores Vamos a vender a Joao Félix A Juliano Simeone Es el más joven Si no me equivoco De entre Sergio Camillo Y Borja Garcés Efectivamente Con lo cual Con lo cual A Morata Le vamos a añadir A transferibles Vale Ya que nos ha querido Hacer la guarrilla un poco Y su sueño era jugar En otro equipo Siempre su sueño Era ir a otro equipo Así que Le vamos a vender A Juliano Simeone Le vamos a ceder Y de momento Así lo vamos a dejar Vale Para mi Personalmente Mateus Cuña No es un killer O sea No es un killer Con lo cual Creo que hace falta Alguien Que esté por delante De Mateus Cuña Entonces Vamos a ver Que se cede Vamos a ver Que se vende Y cuando tengamos Claro esto Os enseño Bueno Antes de nada Vale O sea Antes de hacer los fichajes Os quiero poner un poquito En contexto Skimt Que fue entrenador Del Salzburgo Y del Leverkusen Entonces claro Él es alemán Le gusta ese tipo De jugador Un poco De esa escuela alemana Y tal Y yo creo que Pues Podría ser Una buena forma De que el Atlético de Madrid Pues tuviera un poco Cambio de aires ¿No? O sea Ya que No suele fichar Este tipo de jugadores Y creo que el fútbol alemán O sea El fútbol De jugador Alto Físico Y potente Creo que es el que está A la orden del día Fijaros Fijaros En el delantero Que más en forma está A día de hoy Que es Erling Braut Haaland Con lo cual Simplemente teniendo Esto en cuenta ¿Vale? Ya el resto de cosas Pues las podemos ir Hilando un poco ¿No? Con lo cual ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Pues vamos a intentar Que este Atlético de Madrid Sea más físico que nunca O sea Que tengan jugadores físicos Que tengan jugadores Que a pesar De ser a lo mejor Cañones Pues sean habilidosos O sean muy potentes Entonces Bueno Pues estamos buscando Un poquito eso ¿Vale? Entonces Os voy a enseñar un poco El menú de traspasos ¿Vale? Lo que Lo que Bueno No voy a enseñar El menú de traspasos Porque ahora os voy a enseñar Los fichajes O sea Y bueno señores Ya hemos hecho Todos los fichajes necesarios Para esta segunda temporada Yo creo que hemos dado Un vuelco Bastante Bastante Brutal a la plantilla ¿Vale? Pero También tengo que decir Que en economía Como veis Tenemos 290 millones ¿Vale? Nos hemos gastado 398 Pero Pero Hemos ingresado 564 Entonces todo esto Hay que ponerlo En contexto Hemos vendido En traspasos 400 millones ¿Vale? Y traspasos Pues 339 Con lo cual Unos ingresos De 564 Y tenemos un profit De 203 millones Con lo cual Bastante guay ¿Vale? O sea Bastante ajustado A lo que realmente Necesitaría el Eritico Madrid Que es vender Para poder fichar Básicamente Es eso Entonces Os voy a enseñar un poquito Los fichajes Como veis La primera venta Es la de Jogo Félix 154 millones Por su cláusula de rescisión Se ha ido Al Chelsea Hemos cedido A este Canterano Luego hemos fichado A Patrick Schick Un delantero Con un registro Completamente distinto A todos los delanteros Que tiene el Atlético de Madrid ¿Vale? Proviene del Bayer Leverkusen Creo que muy ajustado A lo mejor A lo que él A lo que este A lo que este entrenador Pues necesita Ahí en punta Así que yo creo que es Un jugador alto Potente Que bueno Pues que tiene también Agilidad No es torpe con los pies Yo creo que Puede ser un fichaje Bastante top Si en la vida real Lo hiciera el Atlético de Madrid Yo creo que se podría A mí por lo menos Me gusta bastante Me iba gustando bastante Hace tiempo En la Eurocopa Por cierto Lo hizo muy muy bien Con República Checa Hemos cedido a Fernández Hemos cedido a Rorriquelme Hemos vendido a Álvaro Morata Se ha ido a cumplir Su sueño al Betis ¿Vale? Está cumpliendo un sueño En el Betis Ya que Morata Pues cuando se cambia de equipo No sé el por qué No sé la casualidad Pero siempre cumple un sueño Así que a mí me encanta Que este chaval Cumpla sus sueños Así que se ha ido Al Betis Para cumplir sus sueños Lojo Hemos cedido a Iturbe Hemos cedido a Varela Hemos cedido a Moreno Hemos vendido a Vitolo Hemos vendido a Yannick Ferreira Carrasco Ya que Se había puesto muy tocho Tenía 88 de media Muy bueno La verdad Muy bueno Pero También es cierto Que por 141 millones El Atlético de Madrid Lo vendería Y además al Manchester City Con lo cual Siendo realistas Lo he vendido Hemos cedido a Yolano Simeone Hemos cedido a Marcos Paulo Hemos fichado a Gakpo Que es un jugador Peor entre comillas Que Carrasco Está ahora mismo en el PSV Si no me equivoco Se va al Leeds United En la vida real Ya tiene un acuerdo O una cosa así El otro día leí Pero Bueno Es un jugador del PSV Ya sabéis que este entrenador También entrenó en el PSV de Holanda Y Ha decidido pues Cambiar un poco Ahí en banda izquierda Un perfil a lo mejor Un poquito más explosivo Digamos Y Luego hemos fichado a Tapsoba Este Tapsoba Pues nos va a venir muy muy bien Para ir sacando Pues por ejemplo Jiménez Savic Savic ya se va haciendo viejo Va entrando Tapsoba En fin Ese tercer central Que andábamos buscando un poquito Luego este canterano Que era Lino Costa Le hemos cedido Hemos cedido a Moreno también Hemos fichado lateral derecho Ya que nos hace falta Lateral derecho Así que hemos fichado a este Del Leipzig Que estuvo en el Bayern Leverkusen también Así que casualmente Pues son jugadores Que han jugado con este hombre Que tienen cositas que ver Con el Atlético de Madrid Yo creo que son fichajes Que al fin y al cabo Se pueden ajustar perfectamente A la realidad Luego por 50 millones Hemos fichado a Bubacar Cámara Un pulmón Un tío que trabaja ahí En el pivote Y que yo creo que A día de hoy En este Atlético de Madrid Muy posiblemente Si hubiera acabado fichando Por el Atlético Que ha tenido rumores muy fuertes Y de hecho no fichó por poco Habría acabado siendo titular Hemos cedido a Serrano Hemos vendido a Saúl Níguez Ya que nos ha llegado Una oferta de 28 millones Así que yo creo que A día de hoy Al Atlético de Madrid Si le llegase una oferta En firme de 30 kilos Por Saúl Lo vendería Hemos cedido a Barrios Que es el canterano Hemos fichado a Beigel Ya que como hemos sacado A Saúl Y aquí debajo Hemos vendido a Depor También al City Por 43 millones Pues yo creo que Beigel Por 27 Pues nos puede venir Bastante bien Sobre todo para tener Un jugador de un perfil Un tanto distinto Con ese pase largo Con Otros perfiles Otros perfiles De futbolistas Así que chicos La plantilla Ahora mismo Pues se queda tal que así Vamos a ajustar un poquito más Lo que sería el banquillo Tenemos por aquí a Coque Ahora mismo Pues para mí Los titulares deberían ser Tanto Marcos Llorente Como Tomás Lemar ¿Vale? Tomás Lemar Que también en banda En extremo derecho Tiene buenas medias O sea Si quitamos a Correa Y le metemos aquí a Lemar Tiene buena media ahí ¿Vale? O sea decir Que no se Como que no se sale de posición Digamos Con lo cual Nos puede venir muy muy bien En Tapsova que pasa a ser suplente Reinil lo mandaba Que lamentablemente sale del once Y bueno Pues tenemos por aquí a Beigel Tenemos por aquí a Bubacar Camará Cositas ¿No? Los fichajes y demás Que hemos hecho Así que Espero que os guste Como ha quedado Este Atlético de Madrid Para competir esta temporada Y nos vamos viendo Nos vemos ahora En el mercado de invierno A ver que Y bueno Ya estamos en el mercado de invierno ¿Vale? Ya estamos en el mercado de invierno Así que vamos a ver Vamos primeros en liga Los fichajes funcionan chicos Igual no hace falta Tanto nombre Pero si hombres ¿No? Igual si hace falta Pues algún cambio de jugador Porque Bubacar Camará No es una estrella mundial O sea No es el suplente de Chuameni En el Real Madrid No es Es Camavinga No hace falta Fichar a ese tipo de jugadores En liga vamos primeros ¿Vale? Y en la Champions UEFA Champions League Pues hemos pasado Como primeros de grupo Y nos enfrentamos al Benfica Ojito El ex equipo De nuestro actual entrenador ¿Eh? Y bueno señores Hemos vuelto a llegar En la segunda temporada A una final De Champions Con el Atlético de Madrid ¿Vale? Ha sido bastante sencillo La verdad Tengo que decir Vamos a ver Liga Santander Hemos ganado en la liga Con 97 puntos ¿Eh? Lo cual es una auténtica Barbaridad O sea fijaos Que hemos quitado Jugadores importantes Y hemos fichado jugadores Entre comillas Eh... Bueno no peores Porque realmente Gazpo pues Su futuro es que sea Muy muy bueno Evidentemente ¿No? Pero hemos hecho Un muy buen papel Copa del Rey Vamos a ver Copa del Rey Tío la Copa del Rey No sé que hago yo En la Copa del Rey Tío que se me da fatal Tío Se me da fatal En la Champions Fase de grupos primeros Octavos contra El Benfica Cuartos contra el Milan Y semis contra La Juve Y la final contra el PSG Así que una vez más Pues vamos a omitir Y jugar el partido Vamos a jugar con nuestro once de gala Que a día de hoy sería Gakpo Sitch Correa Marcos Llorente Tomás Lemar Condoj Savic Jiménez Lodi Molina Y Jano Black Bueno voy a mirar una cosa Voy a mirar una cosa ¿Vale? Vamos a ver Gestión del equipo Gestión del equipo Tapsoba eh Tapsoba y Camara Sí señor Sí señor Tapsoba y Camara Y Samuel Lino Nos ha subido tres puntitos ¿Eh? Nos ha subido tres puntitos de media Samuel Lino Gakpo ha subido tres también ¿Vale? Vamos a ver un poquito las stats ¿Eh? Porque tengo curiosidad Sitch Ha metido diez goles Solo tío Bueno estuvo lesionado Jugó 16 partidos Mateus cuña Veintiocho goles En las distancias Creo que el FIFA no está bien O sea creo que hace cosas No es coña Que está raro ¿Eh? O sea está Lo digo totalmente en serio Está bastante raro Porque es que ha metido Veintiocho goles Y se ha subido solamente Dos puntos de media Un jugador de veinticuatro años Cuando a lo mejor Podría perfectamente Haber subido cuatro Es muy raro Patrick Sitch De repente ha bajado un punto Correa ha subido uno Metió veintiún goles Quince asistencias Gakpo Si ha subido tres puntos Veinticinco goles Hace asistencias Pero cuña metió veintiocho goles Y seis asistencias Hay cosas raras Tío en este FIFA ¿Eh? De verdad ¿Eh? O sea me refiero Que veo como que el FIFA No está El modo carrera No está bien ajustado Le falta como si tuviera Algo más ¿No? O sea le falla algo tío Algo tiene que le falla La verdad Tomás Lemar Diego le dice asistencias Un punto de media Un punto Marco Llorente Un punto Coque ¿Por qué suben lo mismo Coque Marco Llorente y Lemar? Si son medio centros Pero es que Lemar tiene diez goles más Llorente tiene diez goles más No lo entiendo Encima Coque tiene treinta y dos años Y sube un punto de media No lo entiendo tío Luego Julian Beigel No sube Y ha jugado once partidos Muy raro Muy raro Más cuatro Camarag De repente Camarag Más cuatro Condogbia más dos Nahuel Molina más dos Henry más uno Hombre la verdad que el equipo Es un auténtico equipazo Eso hay que reconocerlo La verdad Eso hay que reconocerlo completamente No sé tío No sé qué le pasa al FIFA Bueno nosotros vamos a centrar En lo importante Que es ganar al PSG ¿Vale? El año pasado nos ganaron ellos Así que este año Sigue teniendo a Neymar Mbappé y Messi Vamos a ver por favor No me falles No os vuelvo a ganar el PSG Me voy a cagar en todo tío Todavía no me voy a ganar A la Champions De verdad ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Hostias Acaba de salirme Un canterano De un valor De 3,8 millones Potencial de 84 a 94 Vamos a ver Quién es este tío ¿No? Hostia tú Pero qué locura hermano Le voy a cambiar a MCO A ver qué ocurre ¿Vale? Vale Ya han pasado las dos semanas Le vamos a cambiar A medio centro ofensivo No ha pasado nada tío Menuda F chaval Menuda F A ver de medio centro A extremo derecho Y no pasa nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? Pensaba que iba a pasar algo Y bueno Esta es tercera temporada ¿Vale? Tenemos 433 millones Ya os hago un pequeño spam No me voy a gastar Por supuesto Todo el dinero Ni muchísimo menos ¿Vale? El equipo Con Gakpo con 88 Patrick Schick Que está ahí a tope también Angelito Correa Que bueno De extremo está rindiendo Un nivel bastante brutal Buecar Camara Tapsoba Jiménez Molina Renan Lodi Y Jean Oblak Ahí en portería Yo creo que tenemos un equipo Bastante bastante Completo Además con muchísimos Canteranos Que yo creo que nos pueden dar Un rendimiento Bastante brutal Y bastante importante Desde la banca Por supuesto Así que Pues nada Vamos a ver Qué podemos hacer Con todos estos canteranos A ver qué hacemos Con todos estos jugadores A ver si hacemos algún fichaje Si nos llega alguna oferta Pues yo que sé Tú imagínate Que a lo mejor El Manchester City Otra vez Pues nos manda Una oferta De no sé cuántos millones Por Marcos Llorente Pues a lo mejor Marcos Llorente Se va al Manchester City Y bueno En este mercado de invierno Sobre todo Lo que más hemos hecho Ha sido vender Y ceder jugadores ¿Vale? El primero que hemos vendido Ha sido Tapsoba Nos ha llegado una oferta Del Chelsea De 69 millones Evidentemente Tapsoba Pues era un jugador Importante Que estaba subiendo bien de media Pero 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 Hay que decir que O sea Yo creo que si a lo mejor Le llegase al Atlético de Madrid Esta oferta Sería realista Que le vendiesen Entonces también Hemos vendido a Borja Garces ¿Vale? Que la verdad que Creo que puede tener futuro En el Atlético de Madrid Pero En fin Tal y como están las cosas A lo mejor Se le podría dar salida también Otro jugador Que Me parece Muy del estilo de Tapsoba Porque es físico Es alto Tal fuerte Es el señor Gabriel ¿Vale? Además Tendríamos una defensa Jiménez Gabriel Que simularía un poco La defensa Godín Miranda Que para mí Ha sido la mejor defensa De la historia del Atlético de Madrid Así que tendríamos ahí Una defensa Brasil-Uruguaya O Uru-Brasileña Como queráis decirlo Y Que bueno Nos ha costado 77 millones Hemos vendido a Rodrigo Riquelme Por 19.200.000 Hemos cedido a Martín Hemos cedido a Iturbe Hemos cedido a Valera Hemos vendido a Valera Perdón Hemos cedido a Este Fernández A Lama Le hemos cedido Con Dogvial Le hemos vendido por 33 millones Tiene 31 años Aunque sí que es verdad Que podía jugar de central Centrocampista MCD Bastante buena media Pero bueno Yo creo que a lo mejor Si llegase una oferta de la Juve Y con Dogvial no es titular Podría ser realista también Que se fuese Porque el titular es Camará Hemos cedido a Moreno Hemos cedido a Jiménez Hemos cedido a Molina A Ramos Y hemos fichado A Gourna ¿Vale? Factoría Red Bull Del Salzburgo Y que bueno Pues va a ser el suplente ¿No? De Camará Hemos cedido a Marcos Paulo O sea hemos vendido a Marcos Paulo Y hemos vendido también A Mollejo Por 6 millones 900 mil Con lo cual La plantilla Pues se nos queda Exactamente igual Que la temporada pasada En cuanto al once titular Se refiere ¿Vale? Y luego Simplemente cambia aquí Savic Que pasa A ser Gabriel El titular Así que jugamos con Jiménez en la izquierda Gabriel en la derecha Tenemos por aquí A Nahuel Molina Renan Lodi Camará Llorente Angelito Correa Patrick Schick ¿Vale? Gakpo en mano izquierda Y yo creo que queda Un Atlético de Madrid Bastante Bastante Potente Yo creo Que es un Atlético de Madrid Realista Y que se podría dar En un futuro En el caso de hacer Todas las ventas Que nosotros hemos hecho Para hacer luego estos fichajes Evidentemente Así que Vamos a ver si ya por fin Ganamos la Champions Bueno, ya se ha terminado la temporada Hemos quedado segundos en Liga El Sevilla Cuidado con el Sevilla 88 puntos ¿Vale? Y luego en posiciones Pues os voy a enseñar ¿No? Un poco Estamos en la final de la Champions Porque hemos pasado En fase de grupos En octavo nos íbamos a enfrentar Al Milan 5 a 2 En cuartos de final A la Juve 5 a 1 En semifinales Al PSG Y en la final Vamos a enfrentar Al Liverpool Y en cuanto A la Copa del Rey Que también la hemos ganado ¿Vale? Bueno, también no O sea, hemos ganado Solamente la Copa del Rey Este año Contra el Cádiz 4 a 0 ¿Vale? O sea que Bueno Ha sido Un poquito sorpresa Porque fijaos Las semifinales Atlético de Madrid Valladolid Villarreal Cádiz O sea, que no son Sevilla No es No es el Real Madrid No es el Barça El Barça le elimina al Valladolid O sea, que cosas En fin Yo siempre lo estoy diciendo Durante todo este año Pasan cosas Muchísimo Vamos, bastante raras En FIFA 23 23 Pero bueno Es un poquito lo que hay Cuña 35 goles Patrick Sik 4 Eh, a ver Hostia Correa 30 goles Chaval 12 asistencias A ver No es por nada O sea, yo metería A Patrick Sik Pero creo que va a jugar Eh, Cuña Creo que va a jugar Cuña, tío Ha rendido muchísimo Mejor Cuña Eh, siendo a priori Peor Que Que Patrick Sik Así que nada Vamos a dejar ahí a Cuña De delantero centro ¿Vale? Y vamos a jugar con este equipo Eh, sin Patrick Sik Así que directamente Bueno, vamos a ir a A jugar esta finalísima De la Champions Contra el Liverpool Partidazo ¿Vale? Eh, ahora mismo no vemos Y bueno, pues aquí vemos La alineación Aquí vemos El himno, eh Hostia El himno del Liverpool Mezclar con el del Atlético Madrid La verdad que está bastante currado, eh Ojito Fijaos en este equipo, chavales Fijaos en este equipo, eh Fijaos en este equipo Que es el que va a ganar La final de la Champions Ojalá fuera la realidad De este equipo, eh La verdad Bueno, pues arranca la final La pasa Darwin Núñez atrás Ladine Fabinho En el centro del campo Cuida con el Liverpool Que bien Marcos Que bien Marcos Llorente Es una máquina, tú Ojito Ojito Y va Marcos Llorente Como una exhalación, eh Ahí está Reinildo Reinildo mandaba para Backpack Que bien Que bien Reinildo Ojito Mateus Cuña Mateus Cuña Buen pase Y primer gol del Atlético De Madrid 1 a 0 Ahí está Primer golito De Mateus Cuña Con el 9 a la espalda El 9 del Atlético De Madrid Chicos Que bueno Yo sí que veo factible Que en un futuro Pues pueda mejorar De cara a la portería Porque ahora mismo Está negado La vida real La verdad que este hombre Pues no marca muchos goles Pero Pero puede ser Puede ser, eh Ojito Marco Llorente Qué buen pase Nada, increíble 2-0, eh Minuto 20 2-0 Está en leyenda O sea, de verdad que es que no he tocado nada No he tocado nada No he tocado absolutamente nada Lo que a lo mejor Si vemos que ganamos Champions así Tan fáciles y tal Igual deberíamos meterlo en Joder El cable, tío Igual deberíamos ponerlo en definitiva, ¿no? ¿Qué opináis? Dejadme ahí abajo en comentarios Qué dificultad creéis Que deberíamos de poner esto Un poquito porque ahí está Jiménez Ahí está Luis Díaz Con Gabriel Gabriel con Correa Qué bien, Correita Ahí está Mateus Cuña Mateus Cuña Qué bien No No, bro No Qué golazo de Darwin, chaval Justo por decir que No, no sé si ha sido Darwin ¿Quién ha sido? Sí, Darwin Núñez Justo por decir lo de la mierda esta De la dificultad, eh He dicho lo de la dificultad Porque me parece demasiado fácil Y fíjate Golito De Darwin Se la pasa ahí a bucar cámara Cámara Para atrás Nahuel Llorente Lemar Dentro Sí, señor Me estaba sufriendo, eh Estaba sufriendo bastante Pero hay muy buen juego combinativo De los centrocampistas Ahí está Ahí está Sí, señor Sí, señor Tomás Lemar Sí, señor Con Bubacar Camará Ojito ahí Muy buen pase de cuña Que se desmarque perfectamente Minuto 85 Voy a meter a Patrick Schick Por aquí Vale, voy a meter a Patrick Schick Voy a meter a Samuel Lino Que tengo ganas de probarlo en el FIFA La verdad Con esa media Y voy a meter al chaval este A Barrios Que es un canterano Que se lo merece ¿Vale? Se lo merece Eh No he metido a Koke reivindicando Que en la vida real Está a un nivel bastante bajo Y juega siempre Así que esta final de la Champions No va a jugar No va a jugar Aunque jugaría Muy probablemente A la vida real Pero aquí no A mí no me da la gana Que no Bien Bien Se gana la Champions Chicos Así que nada Espero que os haya gustado Este reconstruyendo Dejadme abajo cositas Tened en cuenta Que estén los reconstruyendo De cuarta división y demás Son mucho más difíciles Porque piden unas exigencias brutales Y yo tengo poquito tiempo Para grabar Entre las series que tenemos En el canal de activas Y estos reconstruyendo Pues es muy complicado Así que si veo que estos Tienen muchísimo apoyo Haré esos que os molan tantísimo Así que un saludo Y hasta la próxima Adiós